Se trata de una reunión de cortesía, él está, una vez que ha tomado posesión, está haciendo una ronda de contactos con alcaldes y con los diferentes representantes institucionales dentro de nuestra región, de hecho creo que tiene una reunión también con el presidente de la Asamblea Regional. Como saben, Ignacio del Olmo es un gran conocedor de los temas y los asuntos que más nos preocupan en Cartagena, además de haber estado aquí en nuestra comisaría, él tiene residencia, es un enamorado de Cartagena, por tanto es conocedor de todos los temas y ha sido una reunión en la que hemos podido abordar todos los asuntos que nos preocupan y sobre todo por un poco las líneas generales, igual que hizo en su discurso de toma de posesión, las líneas generales en las que quiere poner el nuevo Jefe Superior de Policía Nacional el acento en los próximos meses. Por supuesto sabemos que estamos en las mejores manos, en las manos de un gran profesional, siempre hay que tener el talento, el conocimiento, pero también hay que tener la ilusión y las actitudes necesarias para pasar a la acción y nosotros creemos que Ignacio del Olmo reúne ese talento, ese conocimiento, esa trayectoria profesional y también por supuesto esas ganas de mejorar las cosas y de contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos. Yo le agradezco muchísimo esta visita de cortesía, esta reunión de trabajo y ojalá en los próximos meses sigamos teniendo como hasta la fecha ha sido también con Alfonso, con el anterior comisario, Jefe Superior de Policía Nacional, una relación muy fluida, una colaboración permanente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto también nuestros policías locales y nuestros dispositivos aquí en las diferentes intervenciones que tenemos que realizar. De esa manera trabajando en colaboraciones como se resuelven realmente los problemas y podamos dar el mejor resultado, el mejor servicio a todos los cartageneros. Como cargo institucional es mi obligación presentarme a las máximas autoridades de la región aprovechando la visita me he presentado a la alcaldesa y ahora me presentaré al presidente de la asamblea regional y yo en lo personal ya nos conocíamos y además conservo casa en el paraíso de Isla Plana con lo cual me considero un cartagenero más en un cierto sentido. Por lo tanto estar aquí para mí en lo institucional y en lo personal es un auténtico placer y por supuesto que desde la Jefatura Superior colaboraremos con el Ayuntamiento de Cartagena en mantener los máximos índices de seguridad y por lo tanto la calidad de vida de los cartageneros. Muchas gracias.